¿Qué es la poliposis nasal? La poliposis nasal es una enfermedad muy frecuente. Muchas personas la tienen y no lo conocen porque tiene síntomas desde leves, incluso síntomas muy severos y le padecen con mucha intensidad sintomática. Nosotros como torneolaringólogos tenemos mucha experiencia desde hace muchos años sobre esta enfermedad, pero también hoy día los avances científicos han conseguido delimitar determinados grupos dentro de esta enfermedad. Nosotros, en el nivel en el que tenemos la tecnología y lo que es el avance de la informática en general, necesitamos disponer de datos acumulados, de Big Data, lo que se llama ahora mismo, es decir, de disponer de información acumulada de muchos pacientes en muchos centros sanitarios para poder aplicar de una manera beneficiosa para los pacientes las herramientas de inteligencia artificial que están a disposición de los sanitarios hoy día. Por lo tanto, una de las necesidades que hay en la sanidad en general, en la medicina en particular, es el disponer de bases de datos, de datos importantes de pacientes que nos permitan acumular mucha información y a partir de casos individuales. Y de esa manera, seamos más capaces de definir perfiles de enfermedad más claros para poder aplicar no solamente los tratamientos quirúrgicos que hacemos a muchos pacientes dentro de nuestra especialidad, sino también aprovecharnos de las posibilidades terapéuticas nuevas que vayan surgiendo para aplicarlas estrictamente a quienes más necesidad tienen de utilizarlas. La poliposi nasal es una enfermedad con una cierta prevalencia que se diagnostica de una forma sencilla. Parecen que los pacientes tengan un catarro constante, es decir, tienen una congestión nasal, una obstrucción de la nariz, pero sobre todo en muchos aspectos le relaciona con la capacidad de oler y de saborear. Cuando un paciente tenga la sospecha de que puede padecer una poliposi nasal, lo primero es, evidentemente, recurrir a su médico, comentarle el problema para que, una vez diagnosticado, pueda iniciar un tratamiento. Los tratamientos para la poliposi nasal no son necesariamente complicados ni complejos. Normalmente, empiezan con lavados nasales y con una serie de terapias locales dentro de la nariz. Pero, evidentemente, hay pacientes que, conforme su gravedad avance, tienen que ir subiendo escalones terapéuticos, como nosotros los denominamos. Hay muchos pacientes que acaban incluso interviniéndose de esta enfermedad y dentro de las intervenciones existen también diferentes tipos. Quizá una de las preguntas que se hagan a algunos pacientes que ya padecen la enfermedad es qué más se les puede ofrecer a estos pacientes. Y, evidentemente, con la investigación estamos alcanzando nuevas terapias farmacológicas que, seguramente, incremente la calidad de vida de estos pacientes, que es una de las afectaciones que más les provoca en su patología nasocinusal. Muy buenas. Como paciente de poliposi nasal y como representante de la Asociación Española de Poliposi Nasal, la Econa, quisiera poner encima de la mesa a una enfermedad que está, la verdad, bastante oculta y nuestra intención es darle la visibilidad que creemos que se merece. Desde un punto de vista de síntomas que solemos tener, son síntomas que afectan mucho a la calidad de vida que tenemos. Es una enfermedad muy íntima que, habitualmente, por fuera no se ve, pero que, internamente, la verdad es que sí. Tenemos esa sensación de presión en la cabeza, sensación de estar siempre como resfriado, que eso nos impide y nos limita muchas veces la concentración en ámbitos domésticos y laborales. Y, bueno, pues también tenemos problemas de sequedad de boca, problemas también al dormir, el descanso no es el mismo, el tema del olfato y el tema del gusto y el sabor, la verdad que también nos afecta mucho, porque, bueno, al final no deja de ser también un tema de riesgo, porque a lo mejor un escape de gas no somos capaces de identificarlo, pero tampoco, desde un punto de vista de calidad de vida, pues no somos capaces de disfrutar de un buen aroma, o una buena comida, el aroma de una buena comida, un buen perfume, entonces, pues eso quiera o no, a priori, no parece que sea una necesidad y algo súper importante, pues para tenerlo como una prioridad a lo mejor clínica, pero os aseguro que las necesidades de cara a la calidad de vida del paciente, pues importante. Entonces, desde Aipona, pues lo que intentamos es una asociación que estamos haciendo sin ánimo de lucro, que nos hemos reunido con una serie de pacientes que teníamos de distintas zonas de España esta misma problemática y hemos intentado, pues bueno, darle voz a esta patología, intentar reunirnos por ser un sitio donde poder escuchar a otras personas que tengan este problema, también, pues un poco, representar a esta asociación ante la administración, intentar que se sensibilicen con todo esto e intentar también, pues que bueno, que al final, pues sea una prioridad también clínica y que los tratamientos que se están viendo, que existen a nivel mundial, que todavía no han llegado, pues a la sanidad española, pues que poco a poco se vayan implantando y nos vayan dando, pues esa calidad de vida y ese tratamiento ante una enfermedad que lógicamente necesitamos que se dedique a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!